No sé, te veo medio preocupado, pero con esta noticia es que tú te vas a preocupar más. La voy a leer. Militares del BSAP se rebelan y salen disparando a las calles de Haití. Se armará una guerra entre la República Dominicana y si se arma una guerra, ¿quién va a ganar? No me responda. Yo te voy a leer esta noticia. Dale. Miembros de la Brigada de Vigilancia del Área Protegida BSAP de Haití se rebelaron contra el primer ministro de ese país, Ariel Henry, luego de que el gobernante despidiera al comandante de esa entidad. El despido se habría producido luego que en estos días miembro del BSAP expresaron que están apoyando al pueblo en el reclamo en contra del gobierno. Dice y leo, nosotros como miembros militares iniciamos hoy y estamos saliendo a las calles disparando tras el despido de nuestro comandante. Hoy inicia una nueva etapa. Hemos desertado. Esta lucha no parará. Indicó uno de los agentes. El gobierno despidió a Gentle Joseph al frente de las Agencias Nacional de Áreas Protegidas y designaron una comisión técnica de reestructuración. detenciones de estas personas fueron publicada el martes pasado y ahí arrancan los problemas. Creo que es debe estar en alta máxima, alerta máxima, ya que los problemas aún son peores. ¿Por qué? Porque asesinaron el vicecónsul en Haití. Estados Unidos, que se meten todas también, o donde le conviene. Acusa al fundador de un orfanato en Haití también y hay tan complicados los problemas. Dice, con todo ese desorden que hay con los militares y con esta acusación que le hizo Estados Unidos, Haití, dice que Estados Unidos, dice que lo acusa de abusar sexualmente de menores. Los homicidios en Haití han aumentado un 719.4 por ciento en el 2023, casi cinco mil víctimas. ¿Quién lleva ese estado de Haití? Haití. ¿Pero cómo? Si los haitianos ni a este nacimiento tienen. Bueno, eso es lo que ellos pueden contar. Digo yo, que serán la gente que ellos cuentan. Estos son los que ellos, yo diría que esas son la gente que ellos pueden contar, lo que podrían contar ahí cuando. Ok, todo eso que tú dices pasó en Haití. Sí. Y tú me preguntas que qué pasaría si qué. Otra cosa para que tenga más respuesta, que también va a ser un Haití que no había terminado lo que pasa. Sí. Dicen que secuestraron seis monjas. Eso lo anunció una organización religiosa. Entonces los dominicanos están asustados porque dicen que temen que se pueda armar una guerra. Además, un juez emitió una orden que prohíbe la salida de Haití del expresidente Michael Martelli. Es regado que está en Haití. Aprovechen ahora que el país te debe cuidado y entren. Espérate, espérate, espérate. Cómo? Cómo? No, lamentablemente, señor Herbert Reynoso. El país de nosotros está en política ahora mismo. Hay elecciones. Tenemos elecciones ahora en febrero y tenemos elecciones en mayo, que son las presidenciales de mayo. Ahora se van a sacar los candidatos que son eh, creo que los, los, los regidores o los que van a, que todavía no, es otra cosa también, no han informado cuáles son los candidatos. Entonces, la gente tampoco sabe que vamos a ir a elecciones, nada. La gente está de cuidado. Cómo? 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 No, la gente no sabe, nada. Son poca gente que saben que vamos a ir a elecciones ahora. Tú le preguntas a la gente, ¿va a ir a elecciones? Y cuando? Yo no sabía. Entonces, una pregunta que te voy a hacer y creo que me preste mucha atención. Sí. Tú eres de los que considera que cuando el país está en política, se convierte en un país vulnerable, fácil de atacar. Claro. Nuestro país, sí. Yo no sé de otro. Tú puedes hablar de otro que tú quieras, de Nigeria o que tú quieras, pero de República Dominicana, sí. ¿Por qué? Porque los recursos, los recursos los utilizamos para la campaña, para hacer bulla en la calle, para tener la gente afuera, haciéndole aleluya a una gente en un vehículo donde tú no sabes quién puede estar planeando tirar lo que sea, qué sé yo, qué sé yo, pon pepita o tirapó entre muy, muy gente y te matan mucha gente. Por estar, por estar tapando calle. ¿Eh? Una pregunta. Dime, sigue preguntando. Ya sabemos la situación que hay en Haití, ya sabemos la rebeldía de esos militares que se acaban de decir que no van a hacer, que se fueron a pelear por su gente, por el despido de su jefe. ¿Crees tú que la situación que está ocurriendo ahora mismo en Haití, el desorden que existe en Haití, de una forma u otra puede afectar a la República Dominicana? Bueno, lo más cercano que nosotros tenemos son ellos y los negocios que tenemos con ellos, diplomáticos, hay muchos negocios diplomáticos, entonces vamos a poner que se rompan los negocios diplomáticos que tiene la República Dominicana con Haití. No le va a afectar automáticamente a la República Dominicana de una vez, pero al tiempo sí, porque ellos nos compran lo que es, lo que es, pueden ser, puede decirlo llanamente, los víveres, puede ser que el ajo, cebolla, ellos no los compran, eso crea un mercado, eso crea un mercado que debería, supuestamente pagan impuestos, pero hay gente que hace uno contrabando, que lo agarran, que he agarrado yo, pero cuando yo agarran una jipeta, fui de ajo, ya han pasado 90 jipetas. Yo quiero que tú me seas claro con esta pregunta y me respondas directo, no, y no me des mucha vuelta. Ok. Yo siempre te he oído a ti peleando y que tu país, que tu país, que tu país, tú eres muy patriota y muy dominicano y todos los días tienes el mismo cuento del patriotismo, ok, sin ofenderlo y sin faltarle al respeto. Usted no cree que lo que está pasando en Haití, su guerra de ellos y sus peleas de ellos. Nosotros no tenemos que meternos en eso. Hay que meterse, porque de una u otra manera nos va a afectar. De una u otra manera nos va a afectar. Y no hay que, no se puede ver el problema nada más de afuera. Hay que ver cuántos ya nos tenemos dentro. ¿Qué sabes tú lo que están planeando, Nana? ¿Por qué cuando, por eso que yo digo que la gente olvida? ¿Por qué cuando el presidente hizo la barrabasada esta de que de cerrar por mar y tierra, de que la frontera? Tú viste que se estaban yendo todos los haitianos a los que vivían legalmente en el país, por la tensión que había. ¿Verdad? Se estaban yendo los que tenían mucho tiempo en el país también, por la tensión que tenemos. ¿Qué sabe uno lo que están planeando esa gente? ¿Eh? Y nosotros ponle cuidado. Considera tú que el gobierno dominicano no está haciendo el trabajo necesario para proteger la frontera. No. ¿Y qué tú sugieres para proteger la frontera? Porque no solamente comencé a venir a criticar y a decir, bueno, siendo, no siendo, como hay muchas personas por ahí que andan, o sea, quiere que nosotros hagamos la invasión nosotros hacia Haití. No, no, no es que, bueno, tú tienes que tener varias vertientes para eso, porque tú no puedes esperar que te invadan a ti. Si te agarran de sorpresa. ¿Y qué ganamos nosotros con invadir a Haití, con la invasión a Haití? Bueno, hay, hay, la gente solamente ve la parte mala, deforestada que ellos tienen, pero ellos tienen una tierra muy poderosa, nana, una parte de Haití, que no está deforestada. Ah, pues entonces nosotros vamos a invadir a Haití por problemas económicos, para alimentarnos económicamente. No, 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 porque bueno, bueno, los países son lo que hacen. Cuidado. La policía del mundo son lo que hace. ¿Y cuál es la policía del mundo? Mi otro, mi otro país. ¿Cuál es la policía del mundo? Estados Unidos. Ellos se meten a un país cuando hay, cuando hay un beneficio. Ok, otra pregunta, porque hoy vine a hacerte preguntas. Claro, que yo te voy a contestar con todo el humor del mundo. Suscríbete el Fulgón TV Show, suscríbete a este canal, dale a la campanita para que esté siempre con las noticias y con lo que está pasando, especialmente en Haití. Dicen muchos dominicanos que Haití no tiene la capacidad política, monetaria, ni armamentos para atacar a República Dominicana. Y termino diciéndote que la única vez que fuimos invadido por ello, en realidad, dice mucha gente, no fue por Haití, sino fue por el gobierno de Francia, que la invasión la hizo Francia. ¿Consideras tú que Haití sí tiene la capacidad de invadirnos e incluso pelear con nosotros? ¿Consideras tú eso? Claro. ¿Con qué armas? Bueno, eh, recuerda que el país donde entran más armas ilegales es Haití. Tú no sabes lo que hay metido ilegalmente y lo que se ha vendido para que pasa también el negocio para República Dominicana. ¿Qué sabes tú al momento que tienen esa gente? Está bien, puede ser que a nivel de aviones o plataformas aéreas que puedan bombardear, nosotros tenemos más, la mayoría, porque tenemos un buen ejército. Pero tú no sabes el, 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 el ciudadano de a pie que ellos tienen. ¿Te acuerdas la atención que comenzan a dar ellos colines? Vigo, salió un video cuando la cosa estaba agria, la piña, que un hombre dándole colines a todos los ciudadanos haitianos. ¿No lo viste el video? En ese tiempo. Entonces, ¿qué sabe uno? Tú no puedes contar con el gobierno haitiano, tú tienes que contar con las bandas que están ahí dominando ese país y que le están metiendo basura a, 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 a la ciudadanía haitiana en la cabeza. Bueno, ahora mismo yo tan, eso, en esa tela puedo, te puedo dar y estar de acuerdo contigo, que ahora mismo hay, eh, eh, lo que es un crimen, no, bueno, un delincuente, porque el que está dirigiendo ahora mismo y dando las ideas de que el pueblo salga a pelear, todos los días lo decimos, es un delincuente, es una persona que estuvo preso en los Estados Unidos y fue deportado a los Estados Unidos e hizo su tiempo aquí por, por delincuentes, drogas, ¿te entiendes? Y es una persona que, que él está haciendo algo que es peligroso porque él está diciendo, diciendo, siempre lo repito, al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Mira, actualmente en Haití hay 65 mil policías activos, policías activos, pero ellos cuentan en reserva, según datos actualizados en el 2023, que tienen 400 mil en reserva, por si acaso. Pero dice ahí que el objetivo de ellos están entrenando para llegar a los 10 millones. Yo no creo que haya 10 millones. Está bien. No, porque no lo hay, pero es el objetivo. Escucha lo que dice ahí. El objetivo es llegar a esa cifra. Y como ellos paran día 5 y día 6, esas mujeres, ¿qué sabes tú lo que están tramando? No sé, nada, no se puede, no se puede, eh, eh, ¿cómo se le dice esto a la persona? Subestimar. No se puede subestimar el enemigo. No puede subestimar el enemigo. Tú no sabes con lo que te va, con lo que te va a enfrentar. Tú consideras a Haití como un enemigo ahora mismo. Bueno, si no vamos a eso, eh, no han sido enemigos realmente de mucho tiempo. Si lo vemos de la historia, sí, porque nos hicieron un daño grande hace un tiempo. Creo en 1804, creo. Tiene un mal recuerdo. Pero también tenemos que ver cuando hablamos el ciudadano, nada. Hay mucha gente que no tiene la culpa. Porque yo te voy a decir algo. Las guerras mueven mucho dinero porque mueven una economía enorme y los únicos que pierden son nosotros, los ciudadanos. Ok. Que hay muertos de todo tipo. Para terminar, yo quiero que tú me digas cuál es tu consejo, no para el pueblo dominicano y para las autoridades dominicanas. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Qué tú podrías sugerir ahora mismo? Bueno, lo primero es equipo en la frontera, equipada, lo más que se pueda, pero de militares que hagan su trabajo, no de los corruptos que hay ahí, que nada más viven de los mismos ciudadanos haitianos que le pasan ahí los cinco mil pesos y los siete mil. Ese cheleo que hay ahí hay que pararlo. Militares bien pagados. Escucha bien, bien pagados. Seguro médico, full, todo, su sueldo full. Que le hagan allá una fortaleza si es posible, que estén bien, que duerman bien. Pero hay militares. Nadie que duerma bien va a salir a defender un país, de por Dios. Una gente que duerme en una silla no puede defender un país. No puede. Imposible. Una gente que para cansado, que cuando se levanta parece que le dien un saco de palo porque estaba en una silla de palo ahí, ve, sentada. Imposible. Tienen que estar cómodos para que así se sientan con la responsabilidad patriótica de defender nuestra patria. Eso es una. Y otra. Hay que quitar la corrupción que hay ahí. Ay, eso es difícil. Si no se para la corrupción, lamentablemente. Eso es difícil. Lamentablemente estás moviendo económicamente. Estás moviendo economía porque hay que mover todos esos camiones y todos esos militares para allá abajo. Estás moviendo una economía y te está dando el gusto de que va a ser lo mismo los resultados porque no vas a cambiar nada. Que tú me llenes las fronteras de militares. No vas a cambiar nada porque vas a seguir el mismo, la misma corrupción y el mismo modelo de trabajo. Entonces no vas a cambiar nada. Tiene que ser el trasfondo de ahí, de raíz el problema. Agárralo. Y como no están puestos para eso, lo que quieren que el pueblo siga a Méndigo, falta de educación. Y le conviene eso. Claro. Claro. Y a ellos le conviene que el pueblo vaya por los 500 pesos votado ahora en febrero. Solo por los 500 pesos. Claro. Van por los 500 pesos, se meten el picapollo y los 500 mañana porque no ven el mañana. Nada más ven el hoy, el hambre de hoy. Y siguen mendigos y siguen pobres. Ay Dios.